Entonces es mi tarea como Ministro el tratar de garantizar un camino de estabilización y de dar certidumbre en los precios, en los salarios, en la asistencia social, en los programas de inclusión social y en los programas además productivos. Pero sobre todas las cosas de dar certidumbre en términos macroeconómicos y cuando a veces no lo da naturalmente el funcionamiento de mercado, es clave que el Estado intervenga, es clave que el Estado haga valer su rol de regulador de las relaciones sociales. Así que cuento con ustedes, creo que es clave, terminado el proceso de estabilización, sentar a la mesa de empresarios con ustedes para de alguna manera establecer el sendero de los próximos 90 días, para que no haya trampas justificadas en esta trampa que algunos vivos intentaron generar sobre la base de rumores, diversiones y que lo que terminó haciendo es generar incertidumbre en la gente.